1 2 3 4 5 6 5 6 6 6 9 10 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 15 15 16 15 16 16 16 16 17 16 16 17 18 19 18 20 20 20 20 20 20 20 20 No, no, no. Seca Otra 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 Perfeck Otra 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 Un pet Otra otra la parte la parte la parte pues vamos a hacer un video el video ahora le he oído el video ¡Gracias! ¡Gracias! Pache, no puedo abrir yo, ché. ¿Qué va? ¿Todo qué? No. Aquí, para allá. ¿Va a venir, Chavi? ¿Va a venir? ¿Va a venir, Chavi? Pasa la otra vez, Pache, no te pones. ¿Va a venir? ¿Va a venir, Chavi? ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¿De no? ¡Va a venir! Tengo que ir a venir. Gracias por ver el video